La famosa conductora del matutino Hoy, Andrea Legarreta fue cuestionada tras las nuevas declaraciones de Alfredo Adame. El polémico ex conductor aseguró que Magda Rodríguez pertenecía a una secta satánica. Andrea Legarreta fue una de las personas más cercanas a la ex productora, por ello fue cuestionada y ella respondió de forma tajante. La colega de Andrea Escalona, hija de Magda, aseveró ante las cámaras de primera mano de imagen televisión lo que piensa de las nuevas declaraciones de Alfredo Adame. ¿Qué te digo? En primera, no lo he visto ni lo he escuchado y por otro lado, prefiero ignorar sus comentarios. No, no, no. Yo no le mando ningún mensaje. Sinceramente prefiero conectar con cosas lindas, positivas, con respeto, con buena onda y buena energía. La verdad prefiero no comentar, dijo a las cámaras la conductora. En el programa de Jorge Carvajal, en SOC, fue donde se dieron las polémicas declaraciones del expolítico. Aunque, el tema principal fue la situación de Laura Basso, también el polémico Alfredo Adame se centró en repartir críticas a Carlos Trejo y de paso la productora. Claro, Magda Rodríguez era otra delincuente y ojalá se esté quemando en leña verde en el infierno. De Magda Rodríguez sí te puedo decir que estaba al tanto, que sabía y todo, porque ella manejaba también la nómina y porque ellas eran socias en ese programa. Una era la productora ejecutiva y la otra era productora y conductora, empezó explicando el exconductor. Después del primer comentario, arremetió contra Carlos Trejo, el cazafantasmas, y la exproductora, ¿por qué entiendes que Magda Rodríguez invitara a Carlos Trejo a su programa cada rato? Ya te estaré platicándolo de una secta satánica porque Magda Rodríguez me atacaba a mí tan grueso, por debajo del agua, y por qué me ponía al estupi asterisco asterisco de origel y a estas dos tipas, Marta, Figueroa y Aurora Valle a atacarme, aseguró el expolítico de redes sociales progresistas, RSP. Para finalizar, Ada me comentó que en algún momento entregara las pruebas sobre las que acusa la difunta Magda Rodríguez, porque yo nunca digo nada si no tengo los pelos de la burra en la mano. Al final el periodista, Jorge Carvajal cuestionó a Alfredo para saber en qué ocupaba actualmente su tiempo y el expresentador mencionó que se dedica últimamente a desenmascarar delincuentes, concluyó Adame. Cabe recordar que Adame y Legarreta ya tienen una muy marcada rivalidad. Recientemente ambos han tenido muchos comentarios al respecto. Este año el ex conductor llamó a la esposa de Eric Rubin como una ignorante y arremetió contra ella con una fuerte declaración. Es falsa, es una mujer de doble moral, es una mujer pues de muy mala reputación, es una mujer que se ostentó durante años como la primera dama de Televisa y decía pues que ella era la que mandaba en Televisa y corrió a siete productores. A trece conductoras del programa, dejó sin trabajo a medio mundo, a maquillistas, dijo el año pasado el excoductor. Para finalizar, la presentadora del matutino también fue cuestionada por el tema de Laura Basso. Aquí el problema es que es como meterte en un terreno que no te corresponde. Ella conmigo siempre ha sido una señora muy linda y le deseo que su situación se resuelva. Sin duda, creo que se resolverá de otra forma al final, pero si es así, por supuesto, finalizó Andrea Legarreta.